La Colonia del Verano abrirá el 2 de enero en el predio de la Pineta del Club Atlético. La Subsecretaría de Deportes y Recreación colabora con profesores y guardavidas de la Escuela Municipal. Buen día. Sí, el proyecto se llama Escuelas Abiertas en Verano, que funciona hace muchos años. Y también estamos encargados de, o somos sede de la inscripción. Aprovecho para comunicar a toda la población que se acerquen a la institución, acá al Club Newbery, en Ramos Mejía 640, para realizar la inscripción de los alumnos. Contarte que otros años para esta fecha ya tenemos todo casi armado y con los docentes designados. Pero este año, bueno, como fue atípico por el cambio de autoridades a nivel nacional, no solo local, teníamos que esperar a ver qué decidía la gobernadora nueva. Y el viernes al mediodía, bueno, por la mañana llegaron vía mail los datos de que sí, de Dirección General de Escuelas, que sí iba a haber Escuela de Verano. Así que entre el viernes y hoy se reunió la unión de gestión distrital, que lo representan las autoridades locales, el inspector de educación física, la jefa distrital, todas las autoridades del pueblo referidas a la educación y también de la comunidad, para concretar algunas cuestiones. Así que ya comenzamos hoy a inscribir. Sí, aclaro que algunos datos cambiaron, por ejemplo, otros años podían inscribirse hasta 12 años, 13, 14, 15, eso varía. Este año no, tal vez por el recorte, solo deben o pueden inscribirse Jardín, que hayan hecho en el 2015 el Jardín de Infantes, o sea, primera sección, segunda y tercera, y escuela primaria, de todas las escuelas de Maipú y todos los jardines. No se habla de edades porque puede haber un alumno que tenga 13, 14 años, que esté pasado de su... y puede ir al primario por distintas cuestiones, no importa. Y lo mismo en Jardincito, porque aquellos niños que van a entrar a primera sección el año que viene, si se habla de años de 3, de 2 cumplidos, es un poco desordenado. Entonces, más claro, para toda la población deben haber ido, en este ciclo electivo, al Jardín de Infantes. Y también al primario. Si ya fueron a primer año del secundario, ya no pueden inscribirse. Eso es nuevo. Jardín y primario, fácil. Y los datos que deben traer es, bueno, se hace acá en el club, porque claro, como ya no están yendo a las escuelas, en otros años, como ya la inscripción, te digo, ya estaba hecha para esta fecha, lo hacían en sus escuelas y sus jardines. Este año nos hacemos todos nosotros. Así que les pedimos que sean organizados a los papás. No se puede hacer telefónicamente, ni tampoco que un papá traiga datos de 10 alumnos. En lo posible que vengan de 9 a 12, de lunes a viernes, y de 17 a 20. Acá el Club Newbery. Y los datos son, nombre y apellido del alumno, documento, fecha de nacimiento, dirección. Y del adulto responsable también se le pide algún teléfono de contacto y más nada. La escuela de verano funcionará en la espileta del Atlético, con sus docentes y su guardavida y su personal auxiliar nombrado más adelante. Cerca de, pasadas las fiestas, el 28 creo de diciembre, se hacen las inscripciones. Así que a los papás ansiosos que por ahí preguntan de los niños pequeños qué docente tienen a cargo, no se va a saber hasta último, porque ya te digo, se retrasó un poco la inscripción. Así que eso cuando se mencionen los docentes, que se hace todo por Secretaría de Asuntos Docentes. Y funciona a partir del 4 de enero, que es el día hábil, porque el, claro, el lunes, el 4 de enero, y funciona hasta el 5 de febrero, creo que ese viernes. Los padres, una vez que los inscriben, nosotros elevamos todo a jefatura distrital, el padre ya se desentiende, ya lo inscribió, y solamente tienen que acercarse el 4 de enero a la pileta del Atlético, la revisación es muy importante, la deben llevar hecha, de cualquier CAPS, de cualquier médico, pero no se hace en la pileta, y acá tampoco. La deben llevar realizada, y el 4 de enero, 9, 9.30, porque no lo tenemos exacto hasta que sepamos quién es el directivo y el coordinador. Todo eso se nombra, nosotros solamente se inscribimos, yo no voy a ser la directora de la escuela de verano, así que muchos más datos certeros no puedo darte. El director no sabemos quién es, será más adelante, cerca del 28 que se menciona, y que los profesores de Educación Física presentan sus proyectos, y el que aprueba es el director y el coordinador. Todos los años es mucha la gente inscripta, los grupos tienen una determinada cantidad, y sí, las actividades son recreativas, y también en el agua, afuera de la pileta y adentro, por turnos, como los profesores son muchos, estos se organizan. También tienen servicio del comedor, no, la merienda, el desayuno, que siempre se les da, y van a poder acceder al comedor escolar aquellos alumnos que durante el 2015 accedieron al comedor escolar. Aquellos niños de la escuela 14 que también comieron en su escuela, también podrán acceder, el resto no. Es una manera de informar a toda la población, que mucha gente está esperando esto, ya es un hecho, no eran trascendidos como anteriormente, es una actividad muy, muy linda, muy rica, los niños comparten, aprenden, socializan, se integran, no importa de qué escuela sean, los profesores tienen muchas ganas, porque muchos son estudiantes, algunos profes ya viejitos como nosotros, necesitamos vacacionar, pero también cuando éramos más jóvenes tomábamos horas en cualquier época del año. Así que contarles que por experiencia se organiza muy bien, es muy linda, los niños están muy cuidados y sí, está, digamos, también controlado por la superioridad. Siempre hay inspectores que están todas las semanas de enero de guardia, estamos muy respaldados por los inspectores que nos visitan, y por el coordinador y por el director, y cualquier duda que tengan los papás o que surja algo, tienen que acercarse a las autoridades de la escuela de verano, que es muy lindo, pero bueno, ellos se los van a saber solucionar. Y yo solamente inscribí, yo y mis compañeros profesores de este lugar, los de Educación Física, están esperando a la gente para inscribirlos, y sí, no tienen que traer documento ni fotocopia del documento, pero sí le pedimos que sea responsable con los datos claros y que tampoco vamos a inscribir faltando datos de los alumnos, porque eso nos pasa. Vienen apurados, te dicen el nombre del alumno, después te traigo el documento y ese papá no vino más. Y después surge en enero que te dicen, pero yo lo inscribí. Sí, pero le faltan datos. La inscripción que le falten datos no es válida, porque no podemos estar nosotros buscando a no sé quién es el alumno, el documento del alumno, que le pedimos ese detalle que es una actividad muy organizada, muy linda y es gratuita, que no se toman esas atribuciones de pensar que los inscriben porque nos conocen en la calle, porque te lo paso por teléfono, siempre falta un dato. Y si no viene una mamá con el dato de muchos niños, que vecino, amigo, tío, sobrino, y no es organizado. Y después nos puede pasar algo. Todos esos datos van para el seguro escolar, que durante enero y lo que sea de febrero están asegurados. Entonces hay que cumplimentar con algunos datos importantes que hacen en la cuestión. Y muchas gracias por venir.